¿Qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un video. Voy a hacer el unboxing de una máscara nueva, una mascarilla nueva, teniendo como fondo aquí Estados Unidos el muro de Berlín. Ahí está Estados Unidos. El muro que construyó Trump. Ahí está. Esta es la presa Morelos en Ciudad Baja California. En Los Algodones Baja California. Bien. Pues aquí está. Vamos a abrirla. Esta no es médica, no tiene grado médico. Esto es para andar, supuestamente para deportes. Súper ligero. Es de tres capas. Resistente al agua al exterior y transpirable con espacios. En medio tiene poliuretano y debajo tela Isochill. Quiere decir que con eso va a estar fresco y es antimicrobiano. Vamos a abrirlo. Aquí está. Viene con su bolsita, un morralito para guardarla. Parte interior. Isochill. Parte posterior. Esta parte hay que quitarla de otra manera, pues va a estar molestando mucho. Y así es como se ve. No molesta nada, muy cómoda. No aprieta la nariz, no aprieta la boca. Y puede, la voz sale más, más clara que con otros modelos. Pues ahí está. Under Armour. Cuesta como, en esos momentos, alrededor de 20, 25 dólares en tiendas Amazon. Pero casi siempre están agotados. Este me hizo el favor, un amigo, de estarlos buscando. Pidió él unos. Y me trajo este el mío. Gracias. Gracias.